Vías despejadas y movilidad fluida, así transcurrió la jornada del día de no moto y no carro en el departamento. Iniciativa de la administración departamental que busca por al menos un día reducir la contaminación a causa de la movilidad masiva vehicular. El jefe de la cartera departamental de movilidad entregó un balance de la jornada. Hasta el momento se ha transcurrido el día de no moto y no carro a la perfección. No hemos tenido ningún siniestro vial. Las personas, la comunidad del departamento ha respetado el decreto, los cierres y pues cada uno aportando un granito de arena a este día de no moto y no carro. Con el motivo de salir de la rutina, hacer uso del transporte alternativo como son las bicicletas, patinetas y obviamente aportando un granito de arena a la salud. Desplazándonos libremente en las vías del departamento. Con esta jornada se espera disminuir las emisiones de material particulado en el centro del departamento. El referente de seguridad ambiental se refiere a los beneficios que genera el día de no moto y no carro. Los beneficios y los impactos positivos que se tienen con este tipo de jornadas es que hay una disminución notable de la contaminación auditiva generada por vehículos, motocicletas y carros y también una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero que pues esto para nosotros es muy importante. Durante la jornada, las sirenas de la Policía Nacional sonaron para congregar a la comunidad a realizar un homenaje por las víctimas de accidentes viales, entre las que resaltaron a Natalie Taylor, quien falleció con su hijo en un accidente sobre la avenida Neobal. ¡Gracias!